Porque sabemos que el pasado ya está pisado, el futuro es incierto y el presente es lo que cuenta de las grabaciones originales, chavalos. Pero hoy, no lo dejes pa' mañana, hay que vivir el momento, disfrutar el cien por ciento porque la vida se acaba, de este mundo no te llevas, nada más que lo vivimos. Que la muerte no te pueda hacer, eso no hay vuelta yo, que en la tumba es nuestro destino, yo por eso viste a de cien días a la semana, y me ponía lo que era, la gana que me dé la gana, lo que me resta de vida, si me da más, es cumpliré todos mis puntos, voy a vivir conmigo. Eso es a lo que venimos, para disfrutar de todo, porque no va a ser lo mismo cuando estemos en el bosco, porque estamos en el mundo y otro ya no es un montada, ni la bendiga, no es sudanada, ni nadie se sale más. Hay que darle pa' delante a lo que venga, que les quede bien grabado en la cabeza, el presente es lo que cuenta. De este mundo no te llevas, nada más que lo vivimos, de la muerte no te esperas, en esto no hay vuelta yo, que en la tumba es nuestro destino. Yo por eso viste a de cien días a la semana, y me ponía lo que era, la gana que me dé la gana, lo que me resta de vida, si me da más, es cumpliré todos mis puntos, voy a vivir conmigo. Eso es a lo que venimos, para disfrutar de todo, porque no va a ser lo mismo cuando estemos en el bosco, un día estamos en el mundo y otro ya no es un montada, ni la bendiga, no es sudanada, ni nadie se sale más. Hay que darle pa' delante a lo que venga, que les quede bien grabado en la cabeza, el presente es lo que cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!